Y ahora vamos al tema de hoy, las memorias de Bosco Centeno, teniente coronel retirado del ejército jefe militar en Río San Juan durante los años 80 a cargo de la defensa de ese territorio ante la contrarrevolución dirigida desde Costa Rica por Edén Pastora. Bosco Centeno fue también combatiente del Frente Sur en la lucha guerrillera y uno de los participantes en el ataque al cuartel de la Guardia Nacional en San Carlos en octubre de 1977. Pero antes de eso era uno de los muchachos que formó parte de la comunidad organizada y dirigida por el padre Ernesto Cardenal en el archipiélago de Solentiname. Pendiente de un hilo como lo sugiere el título, son las memorias de un combatiente que estuvo al borde de perder la vida en muchas ocasiones y también es un homenaje a los combatientes de Solentiname, a los combatientes del Frente Sur y a quienes participaron bajo el liderazgo de Bosco Centeno en el ejército en los años 80. Buenas noches Bosco, gracias por acompañarnos, felicidades por este libro y también por esta coincidencia que hoy es tu cumpleaños. Pues no, fue de 62 añitos. Muchas gracias Carlos Fernando, te agradezco mucho y en realidad es un honor estar aquí con usted. Este libro empieza con un capítulo que vos titulás La Propuesta, cuando el padre Ernesto Cardenal en 1977 creo, te propone participar junto a tus compañeros de Solentiname, Alejandro Guevara, Laureano Mairena y otros en la insurrección que se avecina en esos momentos. Vamos a hablar de ese momento, pero retrocedamos un poquito antes. ¿Cómo llegaste a Solentiname? Supongo que la gente quiere conocer más sobre cómo era esa comunidad integrada por los lugareños de Solentiname y por gente como vos, que sos medio sancarleño, medio granadino. Sí, bueno, llegué enamorado de mi esposa, Esperanza, que tenemos ya 41 años casados y llegué enamorado, Esperanza es hermana de Alejandro Guevara y bueno, hija de la Olivia Silva, madre de siete guerrilleros y de tres yernos guerrilleros también, pues una escuadra de guerrilleros salidos desde Solentiname. Y llegué a Solentiname y me integré, un muchacho de la ciudad volviendo al campo, pues una cosa bonita porque es difícil, también una del campo se van a la ciudad y no al revés, pues en mi caso me encantó mucho la historia de Ernesto y sobre todo la formación política que logré tener, era un bachiller pero tenía un grado un poco mayor de escolaridad que los muchachos y Ernesto buscaba cómo ayudarme y decidió darme clases, pues dar clases, di clases y era profesor y luego en el, luego era también, llegó Fernando Cardenal en 1900 cuando el asalto a la casa de Chema Castillo en el 74 y por aquellas casualidades Ernesto necesitaba un secretario que transcribiera el evangelio y yo aprendí un método casi mágico de Fernando Cardenal en tres días a ser secretario, claro con una ortografía terrible ¿no? a ser con H y con C. Fuiste secretario entonces del puente en esa época, esa comunidad era una comunidad campesina de pescadores que participaban también en actividades religiosas y que poco a poco fueron también entrando en una dinámica política que supongo era promovida por el padre Cardenal. Sí, pues el evangelio giraba alrededor de la actualización del evangelio, el opresor, el imperialismo, el yanqui, el opresor, Herodes, Somoza, entonces se comentaba el evangelio y nos llevó a la única posibilidad que había para derrotar a Somoza era la lucha armada, pero había que esperar el momento pues, el momento se dio como arranco en el libro pues, con la propuesta de Ernesto que si queríamos participar en el caso a mí, si le dije pues a eso, yo sabía que ese momento tenía que llegar pues, ¿cuándo? pues había que esperar con él pues entonces sí, le dije que sí, fuimos a entrenarnos, lo contamos en el libro, conocimos ahí a Gerti Levite, conocí a, bueno a Edén Pastora y al grupo que atacamos, que atacamos San Carlos, a Richard Lugo, los Ferrey y eso fue lo que me integró ahí. En ese momento cuando ese grupo de jóvenes salen de la isla de Solentiname están conscientes de que la represión de la guardia se va a desatar sobre, sobre el archipiélago, sobre su familia, es decir... Era muy ingenuo políticamente y lleno de optimismo, ¿no? Y creíamos que, que podíamos ganar en esa insurrección, que se iban a insurreccionar, nos habían dicho que se iban a insurreccionar otros, del norte, que se iban a insurreccionar arriba, que se iban a insurreccionar Granada, pero pasa como casi siempre en esos tipos de planes, que algo falla y no se dio, pues. Y tampoco sabíamos que la guardia de Somoza estaba haciendo entrenamiento, la EDI, como 400 EDI en Morrío, a 8 kilómetros de San Carlos, pues. Porque si hemos cebido, seguramente no hay 13 de octubre, pues. El ataque al cuartel de San Carlos, siempre junto con lo que ocurrió en Masaya, ha sido reivindicado como una acción militar que tuvo muchas consecuencias políticas, pero lo que vos narrabas en este libro, pues, son momentos muy duros para gente que se esté estrenando en ese momento de un combate. Sí, bueno, yo creo que así se hacen esas cosas, pues. Es decir, si no, no hubiera habido esta revolución con esos horrores y errores tácticos que uno ya después con la experiencia aprende, pues. Pero sí había la decisión de patria libre o morir, pues. Había la decisión de todo un grupo de que se podía la lucha armada contra Somoza. Lo que no sabíamos en ese tiempo es que no era solo el esfuerzo nuestro, sino el esfuerzo de una nación de años contra una dictadura, pues. Los primeros mártires de Solentiname caen en esa acción y posteriormente con la represión de la guardia. Sí, los primeros mártires caen a Elvis Donald y que es capturado Felipe, Felipe Peña. Felipe Peña es salvado porque hay una fotografía que saca la prensa en esos días, cuando él está amarrado y está golpeado, parece un Cristo, pero con una mirada firme de triunfo. Esa fotografía le salvó la vida a Felipe. A Elvis Donald los encontramos, después del triunfo, amarrados hacia atrás y torturados y con un balazo en la cabeza, pues. Y con los pómulos quebrados, es decir, los torturaron, pues. ¿Y el Chato Medrano? El Chato Medrano, por una descoordinación en la retirada, quedó herido. Lo capturó la guardia y lo asesinó. En esta acción, vos relatás las contradicciones que tuviste con Plutarco Hernández, que era el jefe de esa acción. Sí. Es que en ese tiempo tal vez no se podía decir porque el frente, la unidad y que las cosas parecían como... Pero si hay errores y horrores, pues. Ahí yo relato realmente cómo me pide que lo lleve, cómo se va, pues. Él había ordenado que no había retirada, pero luego cambió el plan. Cambió el plan por las circunstancias que yo cuento ahí, pues. Pero sí, no había retirada y yo en el dilema es que si le pego un tiro, si me creen y si no me creen, quedó la gente allá. Es decir, fue una cosa de un cargo de conciencia tremendo, pues, hasta que pude hablar con Alejandro y Alejandro ya pude contarle las cosas. Esas cosas se contaron, se fueron y le costó a Plutarco la desaparición de la Dirección Nacional prácticamente. Luego de esa acción, Plutarco no dejó. No hubo otra manera. En el caso de cuando atacamos Rivas, para la muerte de tu papá, atacamos Rivas. Es decir, él se apareció con el pie quebrado, con la mano quebrada en Yesada y era mentira, por no ir. Estás hablando ya de toda la jornada guerrillera a partir de enero del 78, durante todo el 78, 79. En ese momento, vos estás ya integrado en lo que fue propiamente el Frente Sur. Sí, sí, exactamente. Estamos en el Frente Sur. Todos los holentinameños estuvimos ahí. Salimos de la cárcel una semana y estuvimos, nos metimos ahí. Fuimos a Radio Sandino. Ahí cuento mi perspectiva y cómo la vimos, cómo estaba la radio. Creo que también la habían usado en los mollejones y entonces cómo la reconstruimos y cómo comenzamos con esa radio. Luego se vio la importancia y ya se hicieron cargo otros de esa radio y nosotros seguimos en las tareas guerrilleras prácticamente. En ese Frente Sur hubo una guerra de posiciones en la zona, digamos, del Naranjo, pero también hubo diferentes tipos de operaciones guerrilleras en Rivas, en la zona de Río San Juan, en la zona de Cárdenas. Inicialmente se hicieron varios campamentos, bases. Una base que me tocó estar en la 21 y en la 20. Y el jefe era, bueno, Oscar Benavides, en Río San Juan. Pero en todo el lago, en toda la frontera había bases, esas bases incursionaban. Es el caso cuando cayó el padre Gaspar y cuando la guinea se quiso quitarle fuerza y se hizo la guerra en el Hostayo y en el Naranjo. Ahí fue una guerra casi de posiciones, de posiciones con la guardia. Y luego la ofensiva que se lanzó sobre Peñablanca y Zapuá, donde jugó un papel importantísimo Laureano Mairena en retener a las fuerzas del Condeca, que cuento ahí, y sobre todo el tiempo que estuvo sosteniendo eso. Y ahí quedamos, la guardia se retiró a los tallos, tomó posiciones, hizo trinchera, y nosotros de este lado, ellos trataban de subir y nosotros tratábamos de bajar. Pero no conocíamos el empleo de los morteros, los morteros y los cañones prácticamente los conocían los chilenos que llegaron del Partido Comunista y estaban en Cuba. Eran profesionales prácticamente, pero es distinto. Puedes decir, ahí hubo un combate de posiciones y una guerra de desgastes, pero entre los objetivos que se logró haber fijado, lo principal de la guardia que no le permitió recuperar territorios. En la descripción que vos haces del Frente Sur, hay un momento en tu relato en que decís que no se advierte con claridad la presencia del mando, es decir, del máximo liderazgo del Frente o del Frente Sur al frente de esas operaciones. Bueno, yo no los vi. Una par de veces que cuento ahí que los vi y al final yo hago ese recuento, que ahora se puede contar, pues, estaban en Iberia, pero en Peña Blanca había muy... ¿Quién dirigía las operaciones de campo? Y vos mencionabas a Javier Pichardo. Javier Pichardo era la persona que quedó, la cara visible y que estaba con nosotros. Y luego el mando era ejercido por jefes de pelotones o jefes de compañía o capitanes, pues, que eran laureanos, salía herido el laureano, Alejandro, Pardillo. Y en un principio cuando entré con la columna, manejaba una columna guerrillera y estábamos en distintos frentes, pues. Y ese grupo de solentinameños, como decimos, ¿estaban agrupados todos o quedaron dispersos en distintos pelotones o fuerzas? No, digamos, por la experiencia mandábamos tropas, pues, ya mandábamos 30 compañeros, 20, 50, dependiendo de la capacidad que tenía después de reclutar. Laureano tenía su columna. Mi columna me la desbaratan al comienzo, en la primera entrada, y termino en la columna de Alejandro Guevara, pues. Y estaba Iván Guevara, y así casi nos pasó igual, cuando ganamos la revolución en el 79, cada uno quedó en distintos lugares. Yo pensaba regresarme a solentiname, el poeta también, Ernesto, y ya después llegamos. Yo llegué a eso, luego de la guerra, cuando me tocó ir a San Carlos, llegué por una semana y me tuve 10 años, pues, hasta que se terminó. Estuviste asignado a la región militar de Managua, pero antes de eso viviste una experiencia junto con otros guerrilleros que estaban saliendo del combate para obtener una formación militar formal, si se quiere llamar, en la Escuela Máximo Gómez de Cuba. Ese es un proceso en el que los guerrilleros empiezan a adquirir esa clase de formación militar diferente, ¿no? Formal. Sí, desde quitarse el bigote, pues, porque es un pleito y no nos dieron la concesión de andar con el bigote, pues. Es decir, ya el porte y aspecto militar, pero con gente, es decir, Francisco Rivera, el zorro, pues. Elías Novera era el segundo al mando. Es decir, eran compañeros con una trayectoria y una mística, que seguía siendo guerrillero del zorro, aún ahí en Cuba, pues. Nos reuníamos en las tardes, contábamos las anécdotas, pues, como contamos ahí, y había los momentos en que sabíamos de la historia real. Yo digo ahí que uno de los logros más importantes, más que de aprender las tácticas de guerra, fue haber aprendido con los cuentos que teníamos todos los frentes de guerra, pues. Guerrilleros. Claro que aprendo, en el caso mío, soy mal estudiante y no puedo, en un aula me da fobia, claustrofobia, y me tengo que levantar, pero aprendo viendo. Pues yo hasta que me dice alguien, un tanque tira así hasta que no lo veo tirar, no sé, hasta que hay una escuadra, se pone y avanza y tira, yo digo, pues sí, tiene escuadra. Pero yo soy de las personas que tengo problemas en el aprendizaje, en un aula, pues. Hay relatas de aventuras que en las que estuvieron incluso al borde de la expulsión, en esa academia cubana, que se salieron, se escaparon, se infiltraron de vuelta. Sí, no, es que son además héroes de la defensa de la revolución, pues. Lucho, Luis Amado Chavarría, Laureano Mairena, Oscar Cortés, este, Glauco Robelo, el jefe de Corrales, el jefe de las marinas ahora, y un poco de coroneles, que llegaron a coroneles y generales, pues, en el ejército. Eso era la primera, es decir, la primera tropa del ejército que llegó a una formación militar. Estuvimos un año, yo cuento ahí que fue un año triste, porque aquí se estaban dando cambios y uno quería estar, y el mal de patria, y era, es bastante sacrificio, pues, pero valió la pena. Después de esa etapa, te tocó, tras otros momentos, al final, asentarte en San Carlos, como jefe de la región militar, o de la zona militar subordinada a la región militar quinta, que dirigía Roberto Calderón por largo periodo en Juigalpa, o desde Juigalpa. San Carlos, mejor dicho, Río San Juan, poco a poco se convirtió en una zona de guerra, cuando empezaron las operaciones militares dirigidas por Edén Pastora desde Costa Rica, del movimiento contrarrevolucionario conocido como ARDE. La guerra en Río San Juan, ¿qué significó para vos como jefe militar? Nos tocó la experiencia enorme con organización, y cuando la guerra es justa, se gana. Realmente, lo que nosotros hicimos fue un reasentamiento de la gente, para poderla agrupar en poblados, y se podrían defender, tener alguna oportunidad de defenderse. Pero eso no fue una acción voluntaria, es decir, la gente quería irse, o quería quedarse en las tierras donde estaban viviendo. Casi mitad y mitad, pero es que allí le estaba dando la oportunidad de poderse defender. Si te quedaban, llegaba el enemigo, la contra en este caso, y te reclutaba el hijo, diciéndole, pues, llévame una comida, o te dejo estos tiros, y ya después, ya es una... se te lleva el hijo, entonces ya la familia está ahí, pues, porque es el hijo, pues, el que se lo llevan. Bueno, pues, realmente una lucha tremenda, pues, es decir, dejar todo lo que se implica, pues, dejar todo, sus haciendas y sus cosas, me revive mucho lo que está sucediendo ahora, por lo menos en el Tule, que fue un lugar de asentados de la guerra. Ahora, la guerra en Río San Juan, ¿es comparable con los combates que se dieron en la zona norte o en otras partes del territorio nacional? ¿Se conoce poco? Sí, bueno, eran combates de 35 bajas, 40 bajas, pues, en combates fuertes, cuando Machuca, cuando recuperamos el Río San Juan, cuando la Operación Soberanía... Cuando decir recuperamos el Río San Juan, quiere decir que en algún momento Pastora llegó a tener control y a haberse asentado en territorio nacional. Nosotros nos retiramos del Río San Juan porque era difícil abastecerlo, entonces había que abastecerlo por el río, éramos blanco fácil, entonces se decidió recoger las tropas sobre el río y ponerse en el castillo y dejar ese lugar solo. Se dejó el lugar solo, él era territorio liberado, pero como es lo que se conoce ahora como la Reserva Sia Paz, pues, era un país de monos y animales salvajes, pero la población ahí no existe, nunca ha existido, pues. Y él desde Costa Rica tenía las bases logísticas con la complicidad en ese momento del gobierno de Costa Rica, pues. ¿En qué momento se revierte esa situación? Bueno, cuando primero bajamos y hacemos una operación que se llama... Le pusimos a Gatón, que es recuperar una parte del río, él empeña, venía de San Juan del Norte, y él empeña todas sus fuerzas en tratar de... de tomar el castillo, porque viene de tomar San Juan del Norte, pero San Juan del Norte, una tropa que no era del río, ni mandada por nosotros, era tropa de Blufín. Y tomó San Juan y se vino sobre el castillo, nosotros lo advertimos y lo enfrentamos. Entonces, lo rechazamos y le tomamos hasta el primer campamento que queda a la altura de Machuca. Ahí ya se vio que teníamos que expulsarlo, pues, del río. Y ya bajamos con una operación que llamamos soberanía y recuperamos todo el río y pusimos una base grande en Machuca, otra base en Boque San Carlos, otra en Sarapiquí y una en el Delta. Y las abastecíamos en helicópteros. Una odisea tremenda eso del abastecimiento. Bueno, estás hablando de la dimensión militar de la guerra, pero también había una dimensión social, económica, e incluso política, ideológica. Es decir, el pastor había sido jefe del Frente Sur. ¿Tenía alguna ascendencia sobre algunos sectores de los combatientes, de la población en esa zona? A tu persona, Alejandro Guevara, ¿le hizo algún intento de captación este grupo que había salido del Frente Sandinista y que había creado este grupo de la contra en el sur? Sí, inclusive uno de los compañeros de Solentiname se fue con él, pero vivió infiltrado. Era infiltrado en Pedro Pablo Meneses, el NAFRE, que murió en un accidente dudoso. Puede ser que lo hayan descubierto, pero no descartamos que lo hayan descubierto. Pero, es decir, significó la guerra ya, pero hay una palabra que muchos se usaban en ese tiempo que se llama la coherencia, ¿no? Entonces, era Alejandro Guevara, el jefe del gobierno, era yo el jefe del ejército, Horacio Cuadra, era el jefe del Midirra, y realmente el equipo de trabajo que existía, conocíamos la región, y sobre todo Alejandro, como haber sido campesino, campesino nacido en la pobreza, su primer zapato se los puso a los 12 años, pues, para, entonces sabía hablar con la gente, pues, Alejandro iba a las champas y decía, este lodo, pero aquí hay tierrita, pues, aquí hay seguridad, pero hablaba, es decir, era un trabajo de convencimiento de la gente. Luego la gente miraba, pues, es cierto que tenía tu tranquilidad, pero ahí tenía acceso a la educación, a la salud, etc., y se les dio tierra, pues, no sé, en ese tiempo se confiscamos, qué sé yo, hicimos cooperativas, que no, las cooperativas no funcionaron al final, pues, pero sí eran, eran bases fuertes y militares. Hablaste hace un momento sobre el enfrentamiento militar en la zona de Río San Juan, que al otro lado estaba dirigido por Edén Pastora, ha pasado bastante agua bajo el puente desde entonces, hoy Pastora está integrado en el gobierno del comandante Ortega, operando de otra manera en la zona de Río San Juan. Vos has tenido, vos que fuiste, digamos, la contraparte militar, o mejor dicho, el jefe militar en la otra acera, ¿has tenido alguna comunicación alguna vez con Pastora? No, ninguna. En Río San Juan, los muertos tienen nombre y apellido, tienen nombres, Marlon Zelaya, Pablo Betancur, el alcalde de San Juan del Norte, asesinados, y Edén, es cierto, fue mi jefe y lo quise mucho, y lo admiré mucho, y es una persona audaz en el combate, te transmite seguridad, no puedes decir que es cobardes, nunca, pues, yo creo que tampoco podemos decir que es ladrón, pues, porque yo creo que tampoco pudo haber robado, pues, pero sí tiene un estigma de traidor, pues, ese traidor no se le va a quitar, porque es traidor a la revolución, fue traidor a los principios, a nosotros mismos, y, y sobre todo, como te digo, pues, aquí pareciéramos olvidar que el auditorio de la bonanza se llama Marlon Zelaya, y fue asesinado en Machuca por las tropas de Edén Pastora, y en la noche él estaba reivindicando ese asesinato, y aquí es la gente de la juventud, Marlon Zelaya sigue siendo bandera de la juventud, se le olvida, bueno, uno puede perdonar, pero yo no puedo olvidar, pues, eso es lo que... Vos hablás en este libro de otras etapas, en el enfrentamiento militar, en la zona de Río San Juan, más cercanas a la profundidad, digamos, del territorio de Nueva Guinea, de la zona de Acoyapa, en combates en los que ya no solamente era el grupo de Arda del Sur que participaba, sino que eran las tropas del FDN, lideradas algunas por el Quiché, otras por Israel Galeano, y por distintos jefes, y hay un momento en que, al describir los combates, vos decís, eran combates en algunos momentos durísimos, con mucha fiereza de las dos partes, y vos decís, en ese momento yo no advertía que era un enfrentamiento entre hermanos, es decir, la guerra se vivía de otra forma, entonces. Sí, es que la guerra con Pastora fue un poco, porque al quitarle la base social, ellos se internaron a Nueva Guinea, pues las fuerzas principales, nosotros quedamos haciendo, y fuimos adquiriendo experiencia militar, en las defensas de las autodefensas, y además conocíamos el terreno, y además teníamos a la población, un ejército sin población, sin colaboración, en la lucha irregular está frito, pues tarde o temprano, no vas a conocer, no vas a conocer los caminos, y los nuestros eran los hijos de la gente que estaba en los asentamientos, entonces los padres, los sobrinos, los primos, nos llevaban por los senderos, y a las emboscadas, eso hizo que arde fuera una historia, pero se nos vino el comando Salazar, el número dos, por Franklin, que era Franklin, fue el que contraoperamos, y hicieron combates fuertes, al final nos advertimos, como te digo, yo cuento ahí, esta es una anécdota, que se pues, cuando estamos saliendo de un combate, salen los muchachos, y yo les digo, que qué pasó, mirá que son arrechos, me dicen, yo me subo a un cerro, y ahí están ellos, y mientras yo, me voy, y usted sabe cómo me tiro, y no puedo, y yo no puedo, y si yo lo agarro vivo, y lo mato, usted me echa preso, y si yo le toco las manos, las tiene más duras que yo, nos estamos matando entre nosotros, así, una reflexión de un jefe de pelota. Era una guerra en la que hubo un componente de agresión externa, el financiamiento de Estados Unidos, pero por el otro lado, había un componente de guerra civil, es decir, de levantamiento campesino. por ejemplo, en Chontalen, éramos tropas de, de, ¿cómo se llama? Éramos invasores, pues, no eran, es decir, en el lago de Acoyapa, en el sector de Acoyapa, no era lo mismo que en el sector de Río San Juan, en el sector de Río San Juan, nuestros baquianos, eran la gente de la población, ahí más bien al revés, los baquianos de la contra eran los de ellos. Entonces, ahí, nosotros lo que hacíamos es tratar de mantener la carretera, porque era vital para nosotros, pero, pero la mitad de las bajas que nosotros tuvimos en Río San Juan, las tuvimos en ese enfrentamiento durísimo, pues, porque a veces, ellos también creían, sabían que éramos, teníamos prestigio como combatientes, y en una ocasión, bajó el Apache con una tropa, a intentarse tomar unos asentamientos, y, 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 y los contrajeron treinta y pico de contramuertos, es decir, en el combate trinchera por trinchera, defendiendo a la familia, porque estaban ahí, pues. En este libro mencionas, a propósito de la portada, este momento histórico, cuando un flechero, de las fuerzas que están bajo tu mando, derriba un avión, en el cual, viene este norteamericano, mercenario, Eugene Hassenfuss, quien se lanza en un helicóptero, y es capturado, y posteriormente, es objeto de interrogatorio, se le requisa información, que da origen, a una gran investigación internacional, de la prensa internacional, y de otros, que desemboca incluso, en el Irán contra, que puso contra las, contra las cuerdas, al presidente Reagan, eso ya es otra historia grande, ¿cómo fue la historia, de la captura de Hassenfuss? Bueno, no estaba en el lugar, estoy reviviendo, que ahí pasó, pues, como yo lo cuento, yo voy, era un 5 de octubre, cumpleaños de la esperanza, no se me olvida, entonces, voy a la quinta región, a la reunión operativa, cuando yo llego, yo oigo la explosión, a Median, porque cerca de eso, en línea recta, tal vez a unos 15 kilómetros, hoy la explosión, pero combate, como cualquier otro, y me voy a, cuando yo llego, en la tarde, para la reunión, me encuentro a Roberto, que toda la región está, que tienen un gringo capturado, el capitán Novoa, era esa información, con la gente, que encuentra ahí, en el Estado Mayor, se va al lugar, con dos helicópteros, cuando yo llego, entonces me dice, va con tu escort, la gente que manejamos, y otra gente, que iba para allá, me monté en los helicópteros, hicimos el viaje, pero una lluvia, no nos dejó pasar, del río de Yate, una lluvia, de esas lluvias amazónicas, quisimos entrar por el lago, no pudimos, y nos regresamos, entonces ya para dormir, pero ya en la noche, recuerdo perfectamente, porque hablando por radio, con Roberto, y con, en el puesto de mando, amarraste, ese audio cuidado, se te va, porque teníamos miedo, o recelos, de que quisieran recuperarlo, pues, entonces al día siguiente, amanecieron ahí, los mi 24, y las tropas especiales, y muy en la mañanita, nos fuimos, cuando llegamos ahí, al hombre lo vemos así, arrinconado, descalzo, y entonces, yo, en la foto, él viene con las chachas, yo me acuerdo, siempre cuento ahí, de la foto que teníamos, en la, en la biblioteca, de Solentiname, de un gringo en Vietnam, jalado por una muchachita, y a mí se me ocurrió, la idea, el muchacho, lleva el cohete, que ya tiró, es decir, fue un montaje, pero a mí se me ocurrió, cuando veas la foto, te vas a ver, que es una garcita, pues, es una cosa de fotografía, yo corrí, rara, esperate, jalalo, y ya salió, cuando lo van a presentar, a los periodistas, y a las cámaras de televisión, se, prácticamente, se produce esa escena, en la que el flechero, lo va, lo va jalando, esa fotografía, la captó, que yo recuerde, Carlos Durán, y posiblemente, otros fotógrafos, que inmortalizaron, ese momento, Bosco, hay mucho más, que contar de tus memorias, de toda esa época, vos hablas de muchos, de tus compañeros, de armas, del ejército, de la época, de la guerrilla, donde están? Mira, la mayoría, están mal, económicamente, o sea, mal, pues, porque no nos preparamos, para perder las elecciones, ni para, ni para esa vida, pues, y hubieron muchas emboscadas, en la desmovilización, y alguna viveza, de alguna gente, y, da tristeza, encontrarte héroes, con tres medallas, Camilo Ortega, en el desamparo, prácticamente, pues, en el desamparo, muriéndose, poco a poco, algunos, en la indigencia, caso de Salomón, Salomón, Culomuco, que le decíamos, combatientes, junto con Laureano, héroes, muertos, un día de estos, en Ometepe, enterrados, de la caridad, sin ni siquiera una bandera, sin ni siquiera, nada, por lo que luchó el hombre, ese tipo de cosas, vemos que ya nos estamos haciendo viejos, porque, es decir, los cachorros, cachorro que no tenga 45 años o más, no fue cachorro, eso es mentira, estamos en 50 años, estamos enfermos, muchos, muchos enfermos, ya empiezan las dolencias, y sobre todo, algunos que hacen mucho esfuerzo, creando a sus hijos, y se ven frustrados, cuando no tienen trabajo. Volvamos al punto de partida de este libro, Solentiname, donde nace esta historia, en el momento en que, el padre cardenal, te propone integrarte, a la guerrilla, a la lucha, Solentiname, hoy sigue siendo, una referencia, del símbolo, de lo que fue esa comunidad, de lo que lideró, el padre cardenal, que representa hoy, Solentiname. Solentiname, sigue siendo, por la cantidad de gente, que nos visita, una utopía en el mundo, una utopía, tratada de boicotear, con, a través de un alemán, fue el que nos, y la nubia Arcia, la esposa del tío de Alejandro, que están en, en unas estructuras, que una vez fueron a un colegio, sin ningún, documento jurídico, sin ningún documento de, de, que les acredite como dueño, ni siquiera, pues, nada, todo vencido absolutamente, solo, con la voluntad, política, dice, la nubia y Emanuel, y se vanaglorean de eso, de la voluntad política, de la Rosario Murillo, en contra de Ernesto Cardenal, Ernesto, ¿hay un conflicto de propiedad, es un conflicto de la comunidad, o es un conflicto, de inmuebles, de tierras, que hay en solitina, es un conflicto, como que yo llegue, te me meta a tu casa, y te diga, esto es mío, no tiene ningún, solo documento de propiedad, ningún documento que le haga, sino que si, y un día estos hicieron un muey, a la orilla del lago, le pusieron un muey privado, la costa privada, eso no va con eso, no hay ni a donde quejarse, ni nada, pareciera que es cierto, que lo que dice, la nubia, y Emanuel Serger, es cierto, eso de que, la doña Rosario, los apoya, o alguien en el gobierno, que quiere, contra Ernesto, yo veo que es una cuestión, una inquina, enfermiza, pues, contra una persona, de la calidad de Ernesto, con 90 años, el poeta, más grande, vivo, de Latinoamérica, y con esta mezquindad, cuando él, quiere llegar a Solentiname, y vivir en la paz, que hemos vivido, y además, atacando a Ernesto, atacan los proyectos, con la gente, de educación, y los proyectos, contra nosotros, pues, porque no es, no es la paz, que nosotros, queremos, y la paz, que nosotros, angelamos, y la paz, que es Solentiname. Este libro, lo vas a presentar, en las próximas semanas, en el Centro Nicaragüense, de Escritores, pero el que lo lee, yo quizás, tengo el privilegio, de ser uno de los pocos, por mi función, como periodista, de tener un adelanto, y de haberlo leído, se queda con la pregunta, y cuando se va a contar, la historia anterior, a esta lucha guerrillera, de la comunidad de Solentiname. Bueno, es un compromiso adquirido, ojalá el próximo cumpleaños, lo tengamos. Sí, es muy importante, porque, es una historia, como yo te decía, hace un rato, de que no se trata, de que por gusto, los muchachos de Solentiname, fueron los cuadros, que fueron, sino que había, una formación política, y cristiana, de respeto, y sobre todo, sobre el Che, los escritos del Che, leíamos mucho a Fidel, La Sierra, y con un manismo tremendo, porque hubo un laureano, porque hubo un Alejandro, una Gloria, un Bosco, la Olivia, mi suegra, como un espejo, una matrona, con siete hijos guerrilleros, y tres yernos, guerrilleros todavía, pues, era, eso, es la mata de Solentiname. La historia se ha contado, desde la perspectiva, de Ernesto, y de mucha gente, que ve Solentiname, a través de los ojos de él, pero bueno, ustedes eran los muchachos, de Ernesto. Sí, bueno, esto lo cuento, cada uno puede, que tiene su historia, yo vi a Hasenfo, así como lo vi, yo vi vivir, la tarde que el 13 de octubre, como yo lo viví, cada uno, tenemos una perspectiva, lo importante, es que nadie cuenta, la historia, que nosotros vivimos, lo importante, es que yo le digo, a los compañeros, que se atrevan, a escribir la historia, y voy a hacer un llamado, al EFE del Ejército, debería de hacer, un concurso, nacional, anual, con las historias de, estas historias, y premiar los tres primeros lugares, con que se, publiquen los libros, eso va a reunir, una cantidad enorme, de información, que sería importantísimo, el premio se puede llamar, Andrés Castro, como se llame, su funidad de Salvatierra, con cualquier nombre. Gracias, Bosco Centeno, suerte, con los lectores, de Pendiente de un Hilo, que seguramente, van a, a rememorar, muchas historias, o a, o a conocer, algunas nuevas, que se cuentan, en esta memoria, que es parte, de la historia nacional.